Sé que el flomo como don máximo, cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El truco del que sacrifica el verso mágico, el precio del que es simbólico El brujo sentimiento y seriedad en los propósitos La vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir, en mucho tiempo para darle al coco Y amar en lo que sigo, putas, me hace loco Yo persigo lo imposible, escribo la belleza con un verso A menudo incorregible, loco por producir impredecible Placer en sus cabezas, sigo siendo buscadores de certezas Mi estilo es increíble, somos el tiempo que nos queda Está haciendo búsqueda la nueva prueba Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir girando a su manera Hay que ser desespera, verás, el tiempo A veces amigo del hombre, todo lo deja atrás La carrera, la patica es normal, por eso hay que parar a respirar Y al final es para todos igual Y así mi grupo es un coño de MC, esa amarga vida y su espada Convojo a mi público a la catarsis Un nuevo verso crota bajo el sueño es la culminación de mi crisis Traigo bombones y equipos de rigor Yo aún sostengo el microconformidad del rigor Quiero ser el motor, bordo compositor Y conservar el esplendor, clandestino de un vacidero Pero, pero, conoce mi cara, si yo te contara la cosa más clara Yo soy un simple mensajero Le da palabra a mi vida a mi director Recuerdo haber rimado para hoy entrar el dolor Pero hoy rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas cenas ayer y no me curé con más que se firme Ahora solo intento divertirme y dejar brillante para mantenerse irme Tan solo, dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delicios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delicios que quisieron convertirse en canción Esto es así, no nos puedes...